¡Hey! Sean bienvenidos a Soe Geek, yo soy Chinaski y en esta ocasión tenemos, mire usted, esta chulada de figura, vamos a hacer el unboxing a la figura de Reno o Rhino, como tú quieras llamarle, de la colección vintage de figuras de Spider-Man y mira, apenas si cabe el cartón aquí en el cuadro, pero estos ya los conocemos, viene el diseño, me encanta, checa la figura, en serio que está delante, que lujo y ya le hice previamente sus cortes de este lado, aquí también y por debajo para poder liberar la figura, en este momento lo vamos a hacer, si señor, como ves de una vez, ya así, venga, venga, ahí viene la técnica de puertita, esto nunca lo veo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí está el cartón sin su figura, dejémosla por aquí, y mire usted, chequen nada más, esta chulada de figura, una cabeza de Rhino, ahí seguramente escuchan a mi pequeño asistente, al pequeño Emilio, que anda por aquí, aprendiendo a hacer revisiones y unboxings, wow, mira nada más, esta chulada de figura, ahorita la vamos a ver más de cerca, esto nada más es la liberación de la figura, aquí viene, las manos, no se dejan, como no, no quieren, no quieren, ahí está, como que no, esos directs están bien afianzados, y bueno, ahí está, este fue digamos el unboxing, y pues hagamos una revisión rapidísima de esta figura de Rhino, tenemos un Rhino, tenemos otro Rhino, y si, el molde es exactamente lo mismo, las diferencias, pues si, el color, las cabezas, estas sombreras, que nunca he intentado quitárselas, a caray, ok, nadie me dijo que se podían remover, y checa, si, el hombro, si, es el mismo, nada más le taparon los orificios, órale, oye, oye cómo va, Si, ya conocemos este molde, es el mismo de la figura Bapt the Rhino, diferente aplicación de pintura o color de plástico, el mismo esculpido, ahorita vamos a compararlo rápidamente, hablando del esculpido, checa el trabajo que hicieron con este rostro, muy apegado a lo clásico, wow, se ve muy bien, Y no esperemos más, vamos a ver rápidamente esta figura Sin duda una figura impresionante A pesar de que ya conocemos este molde Es el mismo de la figura Buff de Rhino Que vino en la wave de figuras Te encontrabas ahí a Scarlet Spider, Chameleon, Superior Venom Graven, Ghost Rider, White Tiger creo que también andaba por ahí Es exactamente el mismo molde Pero vaya que luce muy bien con este color gris Más claro, ahí checa estos sombreados en los pectorales, en el abdomen Hombros, ahí los bíceps, antebrazos, aquí en las piernas En los pies, quizás no se note tanto Pero en serio que luce muy bien Esta textura, me encanta el esculpido Está muy bien, checa Una piel de rinoceronte En serio que está muy bien Y ya te decía, luce impresionante la figura Y más aún en su empaque vintage La verdad es que dudé mucho en sacar esta figura En liberarla Porque pues ya tengo la figura Buff Sin embargo, no me arrepiento Ojalá y después Si esta figura, digamos que la llego a encontrar en un ofertón Podría hacerme de una más Para mantenerla en su empaque Y bueno, aprovechemos para comparar ahí rápidamente Puedes ver que sí Lo que te decía es exactamente lo mismo El mismo molde, el mismo esculpido Solo cambia la aplicación de pintura El color de plástico Y vamos a... Ya tengo aquí a mi asistente Que quiere participar Pero vamos a ver estas cabezas alternativas Un diseño clásico, clásico En este rostro de Rhino Ahí enmascarado Con esta cabeza de rinoceronte Un diseño Así como lo vimos por primera vez en los cómics Un diseño que me agrada bastante Por aquí tenemos para comparar Esta cabeza de la figura anterior De la figura Buff Ahí checa Pues la calidad del esculpido Cambia de manera increíble ¿Cuál prefieres? La verdad es que este está bien Pero a mi gusto Este está mucho mejor Checa el esculpido Todo el detalle La aplicación de pintura Ahí en estos cuernitos Ahí en el rostro El semblante Las líneas de expresión La mirada O sea, está increíble Si no me equivoco Esta cabeza debe estar formada Por dos piezas La cabeza como tal Y esta parte del rostro Que debe estar ahí pegada Y bueno, ahí tienes la comparación Con cuál te quedas Y este es el rostro alternativo Pues características muy similares En lo que respecta al esculpido De esta cabeza de rinoceronte Checa toda esa textura La aplicación de pintura La cabeza es un plástico de color gris Con un sombreado En un gris más oscuro Se nota más al frente Ese ojito de rinoceronte Que tal Los cuernos Y bueno, la diferencia Ahí puedes verla Este rostro Con un semblante más serio Me encantan las líneas de expresión La aplicación de pintura Checa en los ojos Ahí en los labios Wow En serio Que es una chulada Ahí mira Cualquiera de estos rostros Está increíble Me encantó De verdad que sí Y tenemos aquí Comparando con la cabeza alternativa De la figura Buff Ya te decía No está nada mal De hecho Esta como que sí me agrada Con ganas de Híjole Es que Pues el color no hace match Si no Nos podríamos quedar con esta Para intercambiársela Y de fábrica Esta figura de Rhino Viene con un par de puños Manos intercambiables Vamos a ver Sus accesorios Además de la cabeza Intercambiable Que ya vimos Cuenta con un par de manos Derecha e izquierda Ahí semiabiertas Plástico de color gris Checa la aplicación de pintura En sus uñas Ahí tipo rinoceronte Como era de esperar Estas cabezas Se pueden intercambiar De cuerpos Ya que son del mismo molde Ahí checa como lucen Nada mal Ya es cuestión de gustos Y sería cuestión también De igualar el color de plástico Y que tal las articulaciones De esta figura Vamos a ver La cabeza Puede girar De aquí hasta acá Le estorba el diseño De la misma figura Vamos a ver Movimiento lateral No hay Hacia abajo Hacia atrás Hacia arriba Este es el rango Del movimiento Nada mal Veamos la articulación De los hombros Los levanta Pues muy por debajo De los 90 grados Ahí checa Puede girar 360 grados Adelante y atrás En un movimiento circular Tiene un corte La unión del bíceps Con el hombro Gira 360 grados Un punto de articulación En el codo Que te permite Este rango Ahí checa De aquí Hasta acá Nada más La muñeca Gira 360 grados Te permite hacerlo Hacia abajo Hacia arriba Adentro o hacia afuera El tórax No hay movimiento lateral Hacia adelante Un clic Hacia atrás Otro Este es el rango De movimiento La cintura La cintura puede girar 360 grados Veamos la prueba Del split Pues ahí Una patadita Nada más Chequemos El compás Bien Tiene un corte En el muslo Que gira Pues sí Prácticamente Los 360 grados Un punto de articulación También en la rodilla Ahí lo tienes No hay corte En la bota O pantorrilla El tobillo Abajo Arriba Adelante O atrás Y este movimiento Circular Yo creo que Esta me hubiera encantado Quizá una articulación De mariposa Están algo limitadas Las articulaciones Nada mal Ya veremos Cómo lo posamos Y esta figura De Rhino Mide en pulgadas Digamos que Hasta la frente A la base Del primer cuerno Siete pulgadas Y media Y hasta la punta Del cuerno frontal Ocho pulgadas Con un cuarto Un poquitín más Aquí comparamos La altura De esta figura De Rhino Con Spidey Vintage Y Spadrowoman Aquí comparamos La altura De esta nueva figura De Rhino Con La Mole Comparamos Con Monster Venom Y por último Comparamos Con la figura Del gigante Esmeralda Hulk Nada más Por comentar Acerca de esta figura De Rhino Simplemente Chulada De figura Estoy encantado Con esta Pues seguramente Le va a ir muy bien En el veredicto final Así que Vámonos directo Ya para finalizar Este video Soy Egi Hasta aquí Con este pequeño Video Unboxing Y una rápida Revisión A la figura De Rhino De la colección Vintage De figuras De Spider-Man De Marvel Legend Series De Hasbro Y vamos a darle De calificación Vámonos Con un 9 La verdad es que Estoy encantado Con esta figura Me gustó Muchísimo Dudé También Bastante De liberar Esta figura Pero ya La pudimos Manosear Ya está aquí El esculpido En estas cabezas Nuevas Está de lujo Increíble El resto de la figura Pues prácticamente Ya la conocíamos Así que Si te puedo Recomendar Esta figura Claro que sí Muchos que están Iniciando En esta colección De Marvel Legends Quizá no pudieron Adquirir esta figura Esta es una Excelente oportunidad Si tú consigues La figura Buff Adelante Está padre A mí me gusta Pero esta Me encanta Ya te decía Por el diseño Clásico En estos rostros Yo me quedo Con esta figura De Rhino Ahí para ampliar La galería De villanos De Spider-Man Así que Si te late El contenido Que hacemos En este canal Dale like Y suscríbete Nos ayudarías Un montón A que esta comunidad Siga creciendo Yo soy Chinansky Y soy Geek Ok Vamos a ver Si puedo hacer Esto aquí Frente A la cámara Se empieza a complicar Ok No puedo Vamos a Transajearle Aquí De entrada Para ir Aciéndonos Espacio ¡Ah! Mi dedo ¡No! ¡oh! L alto ¡Talgo! Liado L alto Gracias por ver el video.